Y el vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, informó que fue desarticulada una banda de extorsionadores que operaba en la Alcaldía Tláhuac. Se trata de dos hombres y tres mujeres que se dedicaban a hacer préstamos y cobros en la modalidad conocida como gota-gota. Las técnicas de investigación de control judicial, conocidas como diligencias de cateo, dieron como resultado el aseguramiento de posibles drogas y armas de fuego, así como la detención de cinco personas por su probable participación en el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. En una de las inspecciones se encontraron alrededor de 290 pequeñas bolsas con vegetal verde seco, con las características propias de la marihuana, aproximadamente 300 gramos de polvo blanco, posiblemente cocaína, y casi 400 gramos de sustancia cristalina, así como un arma de fuego. Y sobre el caso del robo a la joyería de la Plaza Antara, el vocero Ulises Lara, informó que fue imputado un sujeto que participó directamente en este hecho. Finalmente, esta tarde les informo que presentamos ante un juez de control con sede en el Reclusorio Norte a Javier Sadrack N. y Angélica N., afectó de formularles imputación por su probable participación en los hechos con apariencia de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, posesión con fines de comercialización, posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y cohecho. Dichas personas fueron detenidas por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en seguimiento a las investigaciones luego del robo a una joyería ubicada en la Alcaldía Miguel Hidalgo. De acuerdo con las indagatorias, el individuo posiblemente habría tenido participación de manera directa en los hechos ocurridos en el negocio ubicado en una plaza comercial de la Colonia Granada. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.